El Cerrito o la Ciudad Cariño, como también es conocido este municipio del Valle del Cauca, fue el lugar donde transcurrieron los hechos de la novela La María en la Hacienda El Paraíso del escritor vallecaucano Jorge Isaac. También es la población donde, en días pasados, la ministra Silvia Constaín fue recibida con emoción por alumnos, asistentes, docentes y padres de familia del colegio Jorge Isaac. Queremos muchas niñas estudiando ingeniería, queremos muchas niñas que lleguen al sector de tecnología, pero queremos que ustedes, niños y niñas, sean los siguientes emprendedores. Las niñas son fundamentales en este sector. Una fiesta en la que las selfies y la muestra folclórica de cumbia y salsa anticipó por unos minutos la noticia de la entrega de más de 46 mil terminales para los 34 municipios del Valle y sus 1.158 sedes educativas. Está comprobado que el uso de la tecnología disminuye ostensiblemente el ausentismo en las aulas de clase. Estamos importando con este compromiso a 92 mil 284 estudiantes. Todo gracias a un convenio entre el Ministerio TIC, el programa Computadores para Educar y la Gobernación del Valle, con una inversión que alcanza los 18 mil 630 millones de pesos. Quiero agradecer a la ministra Silvia Constaín por habernos ofrecido las tablets y computadoras a la institución educativa Jorge Isaacs y quiero que cuente con el pueblo de Cerrito Valle para mejorar en la educación. Más TIC, más educación.